Asambleísta Betty Amores. Estimados colegas y en particular asambleísta Mauro Andino y miembros de la comisión, realmente agradecerles por haber incluido algunas de las observaciones que mandé a la comisión. Sin embargo, quiero hacer notar y hacer una pequeña reflexión respecto todavía de las disposiciones 8, 28 y digamos la que está después del artículo 28, primer enumerado y artículo 46. El artículo 8, si bien me parece importante que se cree esta oficina de registro de arrendamientos, ello permitirá una mayor agilidad en cuanto al tema de registro de contratos, quiero digamos ser realista en cuanto al tema de garantía de los contratos de arriendo, estas dos pensiones que suelen ser incluidas en los contratos de arrendamiento. Lo que está pasando ordinariamente es que el arrendador, una vez que ya está por concluir el plazo de duración del contrato, deja de pagar los dos últimos cánones arrendaticios y le dice al dueño del inmueble, cóbrese con la garantía. Y lo que suele suceder básicamente es que no teniendo el dueño del inmueble otro mecanismo más ágil de cobro, termina quedándose sin la garantía y sometido a hacer refacciones de costo económico importante al inmueble, cosa que ciertamente es terrible para muchas personas que viven básicamente de esas rentas, en particular yo diría personas de la tercera edad que han hecho una inversión en un inmueble para poder sobrevivir de las rentas que estos inmuebles generen. Creo que esta relación siempre tiene dos partes y el punto de equilibrio es el que hay que lograr. Entonces, a mí sí me preocupa que de ahora en adelante, si es que el informe es aprobado en los términos en que está planteado, el dueño del departamento que ha arrendado a alguien que no ha pagado las dos últimas pensiones se vea forzado a hacer un trámite en la oficina de registro de arrendamientos para que al menos le entreguen la garantía. Pero eso será si es que la garantía, digamos, si es que se han producido daños en el inmueble, pero supongamos que se da el caso que estoy señalando, es decir, que el arrendador no ha pagado los dos últimos meses. No le pueden forzar en ese caso a tener que seguir un juicio para poder cobrar ese arrendamiento. Yo pensaría que en relación a este artículo 8 deberíamos repensar el contenido de este artículo 8 para que, si bien se registre el monto de la garantía, sea todavía un valor que pudiera quedar en manos del propietario. Y en todo caso, si hubieran, si surgieran controversias, en el artículo 46 se está creando un procedimiento sumario para resolver la controversia en cuanto a la devolución de las garantías. Por otro lado, en el artículo que va después del 28, consecuentemente se dice que los dos meses de garantía irán a parar a esta oficina de registros, con lo cual, bueno, vamos a capitalizar bastante a la oficina de registros, pero vamos a dejar desamparados y desprotegidos a quienes de buena fe han rentado un bien inmueble de su propiedad. Por otro lado, en el artículo 46 se establece, y yo felicito a la comisión, a Mauro, el procedimiento sumarísimo que se ha hecho y se ha descrito en el artículo 46. Pero yo creo que deberíamos aprovechar la oportunidad para que ese procedimiento sumarísimo, eficiente, que se ha descrito, pueda ayudar en todos los casos o por lo menos en los casos en que se adeudan pensiones arrendaticias. Porque el tema es que la dificultad para cobrar cánones arrendaticios es sumamente grande en las distintas ciudades del país. El dueño de un inmueble se ve forzado, sobre todo en la fase de citación con la demanda, a hacer enormes esfuerzos para cobrar algo que le pertenece, que es su derecho y que son las pensiones arrendaticias. Yo pensaría, estimado Mauro, que lo ideal sería que ese procedimiento sumarísimo sea el procedimiento sumario para todas las causas y no solamente para el tema de que haya conflictos en el contenido o en el valor de la garantía de arrendamiento, esta garantía que se establece en los contratos. Me parece que debemos aprovechar esta oportunidad para mejorar también desde ese punto de vista la ley de inquilinato, que en un momento determinado se convierte en un obstáculo para administrar justicia, es decir, dar a cada uno lo que le corresponde y tener que meterse en un aparato judicial que es extremadamente lento y en donde es absolutamente imposible cobrar las pensiones arrendaticias que un arrendador está debiendo. Gracias, presidente.